Hola, muy buen día. Hoy nos encontramos con Gabriela Fernández. Ella es VP Comercial de Club Premier. Gaby, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Al contrario, Paloma, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar qué es la gestión de proyectos, Gaby. La gestión de proyectos es lo que todas las empresas hacemos para poder ir dando los pasos necesarios para llegar al logro de los objetivos que tenemos como empresa. En el caso específico de Club Premier, nosotros todos los años hacemos un proceso precisamente de definir cuáles son los proyectos que vamos a estar trabajando de forma prioritaria. Y es un proceso interesante porque se invita a todos los equipos de la empresa a proponer cuáles son los proyectos que consideran que necesitamos poner enfoque para que como empresa logremos nuestros objetivos. Ellos hacen estas propuestas y al final del día los presentan y el grupo de dirección, pues somos los que en un momento dado seleccionamos cuáles son a los que nos vamos a enfocar y se generan equipos multidisciplinarios en los cuales vamos a ir trabajando y dando seguimiento de los resultados durante todo el año. Tenemos muchas metodologías para el manejo de proyectos. Sin embargo, bueno, en el caso de Club Premier hemos estado implementando algunas de ellas dependiendo del estilo de cada uno de los proyectos que se tienen. Pero hoy les quiero platicar un poquito de uno de los proyectos que creo que ha venido siendo muy relevante para nosotros, que es el proyecto que le llamamos Viajero Premier. Este proyecto se inició en 2019 o se propuso para empezarse en 2019 y es un proyecto que desde que se planteó se consideró en tres fases, tres años en realidad, por la complejidad que tiene. Es uno de los proyectos que nos está ayudando a darle una visión diferente al programa para todo lo que se refiere al ecosistema de viajes. Dentro de Club Premier tenemos la parte de viajes que es muy importante porque es un poco la herencia que tenemos del programa de viajero frecuente de Aeroméxico y la alianza con todas las empresas de viajes que tenemos y tenemos también la parte transaccional. Sin embargo, en esta parte de las empresas de viaje lo que queremos es que nuestros socios tengan en un solo lugar todas las ofertas para que puedan aprovecharlas de mejor manera. Y ese es el concepto que se buscó con Viajero Premier. ¿Te platico de las etapas? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues mira, las etapas por las que fuimos pasando en el primer momento fue, pues toda la parte del diseño como tal, de cómo iban a quedar la página de Viajero Premier. Es un sitio que existe dentro del sitio de clubpremier.com, se llama viajeropremier.com tal cual. Y lo que estamos tratando de hacer es como replicando una agencia de viajes en línea para todos nuestros clientes, donde van a tener una sección para poner cuál es el destino que quieren viajar, en qué fechas. Y ahí tienen toda la oferta aérea, de hoteles, de arrendamiento de autos, de actividades, etc. Todo en el mismo lugar. ¿Cómo desarrollaron esta nueva herramienta? Pues como te decía, fue el trabajo de muchos equipos dentro del Club Premier. Trabajamos principalmente en hacer el desarrollo necesario para que se hablen entre sí las diferentes herramientas de las diferentes empresas, de las diferentes empresas afiliadas que tenemos en el programa. Como tú sabes, pues trabajamos con muchas. Entonces, por un lado, necesito tener todas las soluciones de boletos de avión que nos provee Aeroméxico, de tener el acceso a la plataforma de hoteles en línea, que es donde tenemos toda la oferta de más de 50 mil hoteles alrededor del mundo. Tenemos la plataforma de arrendamiento de autos y todas ellas se han ido poniendo en este sitio para que los clientes puedan en un mismo lugar hacer sus reservas. En una primera etapa, nada más se tenían visión de cada una, pero no estaban conectadas. En la siguiente etapa, precisamente lo que se tuvo es que ya se hablan entre ellas, entonces ya podemos hacer una búsqueda mucho más automatizada. Y ahora mismo, este año estamos trabajando en que no solamente se tenga la conectividad, sino que ya podamos tener cierta inteligencia para poder personalizar el espacio a lo que está buscando nuestro socio. Incluso si no está buscando algo en especial, porque todavía no tiene idea, tenemos una sección muy padre, tenemos un blog de viajes, donde tenemos varias plumas invitadas que nos pueden dar desde consejos de cómo empacar tu maleta, hasta información de destinos súper bonitos, ideas de diferentes actividades de viajes, que ahora hay muchos que han evolucionado. Ya mucha gente no quiere ir a las grandes metrópolis por todo este tema que hemos vivido en la pandemia. Muchos están buscando un contacto más cercano con la naturaleza. Es que más de lo que le llaman ahora gambling, por ejemplo, que es ir de campamento, pero súper bonito, súper elegante, con muchas comodidades. Entonces tenemos muchísima información que la podemos personalizar a lo que está buscando nuestro socio. Kevin, ¿nos podías platicar cómo se gestiona esta alianza con Aeroméxico? Claro que sí. Pues nosotros somos parte de Grupo Aeroméxico. El programa de Club Premier nace precisamente como una evolución del programa de viajero frecuente de Aeroméxico. Los programas de viajero frecuente han sido los programas de lealtad por excelencia desde finales del siglo pasado. Y Club Premier nace precisamente dentro de Aeroméxico en 1992. Y hace casi 10 años se independiza el programa, volviéndose un programa de coalición. Seguimos siendo parte de Grupo Aeroméxico. Evidentemente somos el programa de lealtad de Aeroméxico y tenemos una relación súper estrecha con ellos. Pero lo que hemos hecho es precisamente abrir la oportunidad a otras empresas afiliadas para que nuestros socios puedan tener alternativas de ganar puntos, no solamente por los viajes con Aeroméxico, sino también en estas otras empresas, lo cual hace que generen puntos más rápidamente que se puedan traducir en vuelos para Aeroméxico. Entonces nosotros en Club Premier al final del día somos un canal de venta más para Aeroméxico. Somos ahora sí que aliado comercial, trabajamos de la mano y lo que buscamos es poder ofrecer boletos, tanto ofreciendo puntos por los que se venden y que se sigan vendiendo más, como generando boletos premio que al final del día se compran a Aeroméxico para que vuelen nuestros socios gratis. ¿Se puede decir que el hijo ya se independizó? Más o menos, exactamente. Somos el hijo emancipado, dicen por ahí. Ok. ¿El programa es exclusivo o podría decirse que también puede aplicarse a otras aerolíneas? A ver, el programa es exclusivo de Aeroméxico, pero incluye 24 aerolíneas. Suena raro, pero lo que pasa es que, digamos, yo no puedo ir con cualquier aerolínea a ofrecer el programa. Tienen que ser aerolíneas que tienen una relación con Aeroméxico. Entonces, Aeroméxico pertenece al programa, a la alianza de Sky Team, la alianza internacional de Sky Team. Entonces, parte de lo que tienen en Sky Team es que todas las aerolíneas ofrecen beneficios entre ellas. Entonces, por esta razón podemos ofrecer vuelos de cualquiera de las aerolíneas de Sky Team y también de algunas otras aerolíneas con las que Aeroméxico hace acuerdos para códigos compartidos, como pueden ser Copa, Latam, Gol en Latinoamérica. Entonces, tenemos 28 aerolíneas en total, pero sí tengo cierta exclusividad con Aeroméxico. ¿La incorporación de esta nueva herramienta reduce el mercado potencial? No, en realidad lo que buscamos es ampliarlo. Muchos de nuestros socios, precisamente por tantos años que lleva el programa relacionado con Aeroméxico, lo que buscaban con nosotros era prácticamente el uso de sus puntos en boletos de avión. No solamente, siendo que nosotros tenemos muchas otras opciones. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente darles las alternativas a nuestros socios de que dentro de Club Premier encuentren todos los servicios que necesitan. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente que con el músculo que tiene Aeroméxico de ya de tantos años, se apalanque también las plataformas de hoteles que tenemos, de cruceros, de autos, y que los clientes sigan creciendo en este ecosistema de viajes. Incluso, la realidad es que nosotros hacemos muy buenas negociaciones, tanto con Aeroméxico como con las otras empresas afiliadas, para beneficio de nuestros socios. Entonces, lo que queremos es que precisamente las personas que no son socios de Club Premier todavía conozcan todos estos beneficios y las grandes ofertas que tenemos, y se interesen por ser socios del programa, se inscriban, la inscripción es gratis. Entonces, queremos ampliar el mercado, de hecho. Gaby, esto fue todo por hoy. Te agradezco que nos hayas platicado de gestión de proyectos y siempre es un gusto saludarte. Igualmente, Paloma, muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Buen día.